Hola, ¿qué tal? Soy El Enfermo y el día de hoy vamos a platicar sobre mecánicas del Imperio Tau. Con este video voy a iniciar una serie acerca del ejército con el que yo juego en Warhammer 40.000, que es el Imperio Tau. Mi intención es ayudar sobre todo a jugadores nuevos a entender algunos conceptos que no están claros desde el principio, sobre todo si no tienes a alguien que juegue el mismo ejército cerca de ti. Y me pasó, cuando empecé a jugar Warhammer, que había algunas mecánicas del ejército, las propias de los Tau, que no me quedaban muy claras a mí y que mis compañeros con los que yo jugaba tampoco las tenían perfectamente claras. Entonces esto derivaba muchas veces en que las reglas se aplicaran mal, ya fuera en mi favor o en favor de ellos, pero de cualquier forma pues esto no está bien, no aprovechen la experiencia de juego de manera óptima. Y por otro lado, pues encontrábamos la información o podíamos hallar referencias, pero la gran mayoría de estas está en inglés. He encontrado material en español, pero realmente es poco y no siempre está actualizado. Por eso la intención que tengo con esto es ayudar a jugadores que van empezando a resolver dudas que muchas veces se tienen cuando estás apenas estrenado de tu ejército. Hoy vamos a platicar de cuatro mecánicas fundamentales del ejército Tau, que son sumamente necesarias que las conozcas y las apliques bien. Uno va a ser la elección de ZEPT, dos por el bien supremo o for the greater good, tres los protocolos de salvamento y cuatro los marker lines. Antes de empezar, solamente un par de comentarios. Primero, voy a utilizar mezclados términos a inglés en español, sobre todo porque como ya he mencionado, tengo las reglas en inglés, no es por cuestión payaso que quiera sonar muy conocedor, sino porque realmente la mayoría de información actualizada y materiales de referencia están en ese idioma. Entonces voy a utilizar los términos en inglés, aunque por lo menos para presentarlos voy a usar los términos que se usan en las reglas en español. Segundo, voy a mencionar algunas reglas y mecánicas, conceptos del juego que no puedo abordar en detalle, porque el video duraría mucho tiempo y la verdad no quiero cansar. Sin embargo, sí son cuestiones fundamentales o reglas elementales del juego que debes ir conociendo si eres jugador de 40 mil. Si quieren que en algún momento haga explicaciones sobre reglas básicas o sobre cómo jugar el 40 mil, déjame un comentario y si llegan suficientes solicitudes, pues entonces empezaré a preparar algún material al respecto. Los CEPT o sector en español son el equivalente a los capítulos de los Space Marines o las dinastías de los Necrones o cosas por el estilo. Cada ejército tiene alguna manera de crear, digamos, sus facciones que tienen ciertos atributos y características especiales. En el caso de los TAU hacen referencia al sistema o sector planetario de donde es originario tu destacamento. Cada destacamento que tú hagas en una lista tienes que asignarle un CEPT y de acuerdo a este CEPT todas las unidades que pertenezcan a ese destacamento en particular van a tener una habilidad especial. Primero tenemos el CEPT TAU que tiene como habilidad especial que todas las unidades que tengan este CEPT al momento de hacer fuego defensivo o Overwatch o que se active la habilidad de For the Greater Good van a lograr impactar en 5 o 6, a diferencia de la regla general que es en 6+. El CEPT TAU tiene como habilidad especial que cuando las unidades de este CEPT avanzan si tienen equipado un arma de fuego rápido esta se considera como de asalto para propósitos de disparo y unidades que estén equipadas con armas de asalto no llevan penalización al momento de disparar. Las unidades del CEPT Dalit cuando no realizan ningún movimiento en su turno, despliegue rápido, retroceder o cualquier tipo de movimiento, se considera que están a cubierto o tienen el beneficio de cobertura hasta su siguiente turno. Las unidades de CEPT SASEAT primero reciben un incremento en 1 de su característica de liderazgo y además tienen la habilidad de que en la etapa de disparo pueden repetir un dado fallido para impactar, un dado no toda una tirada si es un arma con múltiples dados. El CEPT BORCAN le otorga a sus unidades que estén equipadas con armas de fuego rápido o pesadas 6 pulgadas adicionales al rango del arma, bastante bueno. Y por último los enclaves de Farsight, las unidades que tengan este CEPT pueden repetir tiradas para herir de 1 si se encuentran a 6 pulgadas o menos del enemigo. La elección del CEPT es muy importante cuando estás formando tus listas porque le va a otorgar ciertas dinámicas particulares de acuerdo al tipo de unidades que estés metiendo. Recuerda que un destacamento tiene que contener unidades del mismo CEPT. Ahora, puedes meter en una lista varios destacamentos con distintos CEPT para sacar provecho de cuestiones como estratagemas, ¿no? O que las habilidades favorezcan a cierto tipo de unidades, puedes hacer mezclas muy interesantes. Pero es muy importante poner atención porque hay algunas otras habilidades que vamos a ver ahorita, o ciertos poderes, estratagemas y demás, que solo aplican a unidades que tienen en específico el CEPT elegido para el destacamento, ¿no? Y además, por ejemplo, hay personajes que solo pueden utilizarse en destacamentos con un CEPT particular. Por ejemplo, Shadowzone o Longstrike, que son HQs, solo pueden usarse en un CEPT TAU. O el Commander Farsight, ese CEPT solo puede ir con Farsight Enclaves. Y si utilizas un destacamento de Farsight Enclaves, no puede llevar Eterios, etc. En lo personal, los principales que utilizo son TAU, VORCAN y SASEA. Por los estratagemas que tienen y además, pues por la ventaja, por ejemplo, de las 6 pulgadas de rango que le da a las armas de fuego rápido, les da mucho alcance a los Five Warriors, lo cual es bastante útil para tener mejores dinámicas y una mayor capacidad de impactar. Pero bueno, eso ya lo veremos cuando hablemos de unidades en particular. For the Greater Good, por el bien supremo en español, o TAU-BA en un TAU, es la caracterización de la ideología de los TAU en una mecánica de juego. Para los TAU, su ideología es que el colectivo está por encima del individuo y todos los TAU tienen que trabajar para conseguir el bien supremo, para conseguir mejorar a todo el universo. Esa es la mentalidad que trae el Imperio TAU. Esto se aplica en el juego cuando una unidad TAU es seleccionada como objetivo para una carga. Cuando esto sucede, todas las unidades TAU que estén en un radio de 6 pulgadas alrededor de esta, pueden apoyarla al momento de hacer juego defensivo. La mecánica es de la siguiente forma. Para este ejemplo, nuestro oponente tiene una unidad de Space Marines de Lego. Por favor, acéptanos como tales, no tengo miniaturas enemigas para hacer una demostración. Tu oponente selecciona una de sus unidades y declara la carga, y el define el objetivo al que va a realizar en este caso, serán Miss Fire Warriors de la línea de enfrente. Cuando se realiza una carga, el proceso normal es que la unidad que la recibirá puede responder con fuego defensivo, Overwatch, pero en este momento es donde se activa For the Greater Good. En un rango de 6 pulgadas, todas las unidades que estén alrededor de aquella que fue seleccionada para ser cargada, pueden apoyar al momento de hacer el fuego defensivo. Tienes que definir cuáles son las unidades que van a participar en For the Greater Good. Pon mucha atención, una vez que una unidad participó en un For the Greater Good, no puede volver a disparar fuego defensivo, así lo dice la regla. Van a responder la unidad de Fire Warriors que fue cargada, la unidad que está detrás de ellos y el Riptide. En total, todo el fuego consiste en 20 disparos de los Fire Warriors, porque están en rango de Rapid Fire, además 12 del arma principal del Riptide y 8 adicionales de sus misiles. Vamos a hacer el ejemplo de una tirada, tomando en cuenta que soy Taucep, los impactos entrarán en 5 y 6. Y como puedes ver en este ejemplo, son bastantes dados que ahora hay que tirar para herir, pero que es una posibilidad grande que esa unidad, al ser solo de 4 modelos, pues sea eliminada. Es muy importante que tomes en cuenta que las unidades que activen For the Greater Good no podrán volver a hacer fuego defensivo en ese turno, así que si un oponente decide cargar a una unidad que ya hizo For the Greater Good, no va a poderle responder el ataque y podría quedar en desventaja. Ten cuidado y pon atención, si te enfrentas con un oponente curtido, un veterano que sobre todo ya ha jugado contra Tau, pueden tener ciertas estrategias que te pueden poner a ti en desventaja. Por ejemplo, que el enemigo declare la carga con una unidad de poco valor hacia tus unidades y tú hagas For the Greater Good con todas al mismo tiempo, vas a dejar al resto de las unidades indefensas ante otras cargas. Y si tiene más unidades alrededor que pueden hacer la carga contra ti, no vas a tener manera ya de responder. Entonces es importante que selecciones bien qué unidades van a participar en el For the Greater Good y que de ser posible dejes algunas en reserva a menos de que veas que sólo una unidad puede realizarte la carga y pues si haces el For the Greater Good con todos, puedas destruirlo. Entonces ahí es cuando vale la pena. For the Greater Good es una de las habilidades icónicas de los Tau y de las más útiles que tenemos. Bien utilizada, puedes limpiar una unidad completa al momento de realizar una carga. Además, si tu destacamento es Tau Sept, que ya lo vimos ahorita, el fuego defensivo, el Overwatch, lo vas a hacer en 5 y 6, lo cual incrementa en mucho la posibilidad de impactar y hace todavía más demoledora una carga completa de For the Greater Good de un ejército grande. Los Savior Protocols, protocolos de salvamento en español, o tus pinches drones en un español un poco menos pulido. Los Tau pasaron de ser una raza primitiva a un imperio conquistador del espacio muy rápidamente gracias a su desarrollo tecnológico. Esto se refleja en el armamento que tenemos disponible, obviamente en los Battlesuits, que son chulísimos y también están súper equipados, y en otro tipo de tecnología como son los drones. Estos son máquinas con inteligencia artificial que apoyan a los Tau en una infinidad de tareas, entre ellas obviamente el combate. Hay muchos tipos de drones en el Imperio Tau, no los voy a mencionar porque son bastantes, pero todos comparten una característica común, que es este atributo de los protocolos de salvamento. Es parte de su programación, pongámoslo algo así como las leyes de la robótica de CMOV, que dicen que cuando un Tau va a recibir daño, ellos pueden interceptarlo para proteger a la unidad. En el juego esto se refleja que cuando una unidad Tau va a recibir daño a consecuencia de un ataque, un drone puede interponerse para detener el daño y proteger a la unidad. Funciona de la siguiente manera. Para este ejemplo, en otro ejercicio de imaginación, supongamos que este es un Land Rider equipado con un Twinlass Cannon. El oponente ataca nuestra unidad, en este caso será un Riptide, dispara y consigue dos impactos. Después sigue la tirada para herir, en este caso vemos que pasa solo una herida. Para realizar la tirada de salvación, el Riptide iría a menos 3, que es el AP de las Cannon, entonces lograría la salvación con un 5. Entonces es cuando se pueden activar los Savior Protocols de esta unidad de drones que está aquí escondida detrás del edificio. Para activarlos yo tengo que seleccionar las heridas que van a ser interceptadas por los drones, en este caso solo es una tirada, por lo cual tiro un dado para activar los protocolos de salvamento. Con un 2 más se activan exitosamente los protocolos de salvamento y entonces todo el daño que podía representar esa herida se convierte en una sola herida mortal que es absorbida por el dron y se retira de la mesa. Cuando salió el códex de octava edición de Tau, la regla de los drones era un poco ambigua, por lo que fue aclarada en el último FAQ de 2018 y queda de la siguiente manera. Los drones pueden interceptar cualquier daño que va a sufrir un Tau por consecuencia de un ataque. Esto es muy importante. Los poderes psíquicos no se consideran como un ataque, ni tampoco los daños que pueden ser provocados por alguna habilidad o por alguna circunstancia, por ejemplo la explosión de un vehículo. Estos reparten heridas mortales directamente y no pueden ser detenidos por los drones. Otro punto importante que tienes que tomar en cuenta es que los drones pueden proteger solamente a infantería y battlesuits, pero battlesuits son Crysis, Broadsides y Riptides, los más grandotes. Todos ellos pueden ser salvados por parte de un dron. Mucho ojo con un par de cosas. Primero, los protocolos de salvamento solo funcionan en unidades del mismo ZEP al que pertenece el dron, así que si tienes distinto ZEP en tu ejército, procura que los drones estén bien distribuidos porque no podrán salvar unidades que sean de un ZEP distinto. Segundo, los protocolos de salvamento se activan antes de las tiradas de salvación. Tú tienes que determinar qué heridas vas a intentar salvar y cuáles van a asignarse a los drones. Si el protocolo de un dron falla, entonces también tendrás que salvar esa herida. El daño no pasa en automático. Como recomendación, yo siempre utilizo drones de escudo porque además de tener los protocolos y salvar de heridas a muchos de mis battlesuits, tienen una característica especial que en una tirada de 5 más ignoran cualquier daño recibido. Entonces esto les da las posibilidades de mantenerse en la mesa y seguir protegiendo unidades que sean valiosas. Una segunda recomendación. No utilices drones para proteger unidades menores o tropa, por ejemplo. Utilízalos para proteger battlesuits o personajes. Porque si lo que buscas es salvar un Fire Warrior, realmente tiene muy poco valor y aún así es muy probable que terminen limpiándote la unidad si deciden concentrarle suficiente fuego. Entonces guarda tus drones para unidades que valgan la pena. Y una última recomendación. Mantén a tus drones ocultos. La regla no especifica que los drones deben estar a la vista de la unidad a la que van a proteger. Entonces tú puedes mantener a tus drones fuera del alcance del enemigo, inclusive escondidos en un edificio, pero siempre y cuando estén a 3 pulgadas de la unidad a la que quieres proteger, los drones pueden interceptar el daño, pero por el contrario no pueden ser atacados por el enemigo. Un oponente con experiencia, lo primero que va a hacer es atacar a tus drones, sobre todo unidades pequeñas. Entonces es importante que los mantengas fuera del alcance de ellos, pero al alcance de las unidades a las que quieres proteger. Los marker lights o marcadores son una herramienta muy poderosa que tenemos los TAU para designar objetivos específicos e incrementar las posibilidades de impactarles y hacerles daño. Los marker lights tienen una serie de efectos que son acumulativos que aparecen en una tabla en el códex y son los siguientes. Con un marker light puedes repetir las tiradas para impactar de uno contra la unidad que esté marcada. Con dos marker lights, los misiles destructores y seguidores, son armas específicas, impactan al enemigo con la habilidad de disparo del que lo está disparando y no con un 6 como funciona normalmente. Con tres marker lights, una unidad enemiga no recibe beneficio de cobertura contra las unidades TAU. Con cuatro, no existe penalización por avanzar y disparar armas de asalto o por mover y disparar armas pesadas para tus unidades TAU. Y con el quinto mítico marker light, todas las unidades TAU que ataquen a esa unidad marcada van a ir a más uno al impactar. Ahora veremos el ejemplo del uso de los marker lights. Esto es como disparar cualquier otra arma, solamente tienes que elegir una unidad que esté equipada con marker lights. Aquí tengo yo disponible al cadre Fireblade y al Fireside Maxman. Recuerda que es Heavy 1, así que si llegaste a moverte tienes una penalización de menos uno para impactar. Toma en cuenta que aunque la unidad tenga más armas, cuando se dispara un marker light no puedes disparar con ninguna otra arma, si lo dice la regla. En este caso voy a tirar con el Maxman, que tiene una habilidad de disparo de 3 y simplemente con obtener el impacto ya quedaron marcados. No se necesita hacer una tirada para herir, únicamente con lograr un impacto, la unidad recibe un marcador. Se le pone alguna ficha o alguna forma de distinguir que la unidad ya está marcada, en este caso yo utilizo estos tokens. A partir de esto, cualquier otra unidad TAU que seleccione como objetivo a esta unidad va a tener las bonificaciones de acuerdo a la tabla de los marker lights. En este caso voy a repetir las tiradas de uno, lo cual incrementa las posibilidades de conseguir impactos. Como estrategia general yo siempre busco colocar un marker light en distintas unidades enemigas para incrementar las posibilidades de impactar, repetiendo los unos. Lograr acumular 5 es algo difícil y realmente solo lo guardo para unidades específicas que quiero destruir en un solo turno de disparos. Es difícil porque tienes que tener muchas unidades con marcadores o utilizar algunos estrategias que son muy útiles. En particular uno que agrega un dado de 3 marcadores a una unidad que acaba de recibir un marcador y otro que es una estrategia más específica del Sept Sasea que permite distribuir marcadores a todos los enemigos que estén a 6 pulgadas de un objetivo designado por un personaje del Sept Sasea. Entonces este tipo de estrategia es muy útil para un objetivo prioritario como un knight o algún vehículo muy pesado o algo que quieras destruir en un solo ataque. Pero fuera de eso es difícil concentrar tantos marcadores en una sola unidad y realmente también no es muy redituable. Las unidades que yo prefiero para aplicar marker glides son los Cadre Fire Blades y los Fireside Marksman en particular. ¿Por qué? Porque estos tienen mejor habilidad de disparo. El Fire Blade es de 2 más y el Marksman es de 3 más. Y hay que recordar que los marker glides son armas pesadas. Entonces si tú mueves al momento de querer impactar con un marker glides vas a menos 1. Otras unidades que sirven para poner marker glides son los drones con marker glides en específico y los Pathfinders. Pero pues como ya mencioné yo los drones prefiero usarlos para escudo y los Pathfinders son demasiado blandos. Es muy fácil que se mueran. Entonces realmente no van a tener muchas posibilidades. Y además de que su habilidad de disparo es de 4 entonces tendrías que marcar en 5 si los mueves. Por lo cual yo prefiero utilizar solamente los de los personajes. Una sugerencia. Si vas a disparar con una unidad que tiene muchos marcadores por ejemplo un equipo de Pathfinders tíralos de 1 en 1. A lo mejor a tu oponente no le va a encantar la idea pero si es legal. Y tiene sentido porque si el primero que dispara coloca el marker light los siguientes ya pueden repetir el 1 y acumular los efectos que vayan saliendo de acuerdo a la tabla. Ojo que cuando ya declaraste una unidad no puedes después decir ahora voy a marcar al otro. Toma en cuenta también que los marcadores no dependen del ZEPT así que todas tus unidades Tau se van a beneficiar de los mismos. Y bien eso es todo. Muchas gracias por ver este video. Próximamente publicaré la segunda parte con algunas otras mecánicas que te van a ser de mucha utilidad para conseguir victorias con el poderoso Imperio Tau. Como siempre los comentarios son muy bien recibidos ya sea aquí mismo en este video o en las redes sociales donde veas la publicación. Si tienes alguna sugerencia o alguna petición en particular déjamela ahí y lo tomaré en cuenta para futuros videos. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para que recibas notificaciones cuando publiquen mis próximos videos. Sígueme en Facebook y en Instagram Me enfermo por los juegos y nos vemos hasta la próxima.